Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿Cómo afectan los celos en las relaciones de pareja? Los celos afectan a la comunicación de pareja. E incrementan el número de discusiones en torno a este tema. Fruto de la desconfianza y de la búsqueda de explicaciones. Tres sensaciones de falta de libertad. La persona celosa invade el espacio del otro. Los celos conducen a la dependencia afectiva. Esto es lo que provoca los celos en pareja. Esperamos haberle respondido a su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto.